Perdí mi vida Anda y dile a tu cariño que no es bienvenido en este corazón Anda y dile a tu cariño que hoy mismo jure no sufrir por amor De tus caprichos estoy cansada y de tu vida no quiero nada Ya tus cariños no me hacen falta, yo quiero amor no solo palabras Llegaste al límite de mi paciencia, tenerte cerca me produce alergia Llegó la hora de empezar de nuevo, decidí luchar por lo que yo más quiero Basta de falsas promesas, un día eres sí, otro día eres no Se terminó mi paciencia, mi reloj de arena, pico se acabó De tus caprichos estoy cansada y de tu vida no quiero nada Ya tus cariños no me hacen falta, yo quiero amor no solo palabras De tus caprichos estoy cansada y de tu vida no quiero nada Son tus promesas moneda falsa y mi condena no decir basta Anda y dile a tu cariño que no es bienvenido en este corazón Anda y dile a tu cariño que hoy mismo jure no sufrir por amor De tus caprichos estoy cansada y de tu vida no quiero nada Ya tus cariños no me hacen falta, yo quiero amor no solo palabras De tus caprichos estoy cansada y de tu vida no quiero nada Son tus promesas moneda falsa y mi condena no decir basta ¡Suscríbete al canal!